esto si bien está enfocado y las especies de árboles están enfocadas para los primates principalmente pero va a ser un espacio que va a estar compartido por otras por otras especies fertiles aves otros mamíferos incluso otros primates eso por eso es un ave ahora está en ahora si bien ven un solo primate pero es que hace 20 días que ya está acá está en adaptación y todo si ustedes pueden apreciar 27 años en un recinto tan pequeño donde el animal nunca tuvo contacto ni con la tierra ni con el agua ni con otros contactos con árboles con otras especies lleva un periodo de adaptación y esa pero actuación no tiene que pasar más o menos nos va a llevar dos o tres meses que es un mono araña es un mono araña y lo han rescatado la naturaleza no no este animal que entró en el año 95 donado donado por un camionero producto del mascotismo que existe en toda la argentina y en todo el mundo en donde lo adquirió para 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 llevárselo de regalo a sus hijos y cuando llegó a casa se dio cuenta que era imposible mantenerlo imposible tenerlo y bueno de ahí nos acompañan por eso es uno de los embajadores del lugar hay otras obras que se tengan previstas para darle hábitat a todo lo que se determina con las distintas especies que están cruzando que están sí bueno esto es un esto es un paso este es el primer paso y ejemplo de cómo se tiene que trabajar un enfoque a futuro están proyectar un hábitat para felinos un hábitat para rapaces no hay que olvidar que nosotros estamos en el plan nacional de rescate del cóndor y trabajo en donde ya tenemos rehabilitado 12 12 cóndores que por distintas causas tipo de envenenamiento tipo de atropellamiento intoxicaciones han han llegado al lugar y se han rehabilitado y se han introducido en en la propia provincia y tenemos dos nacimientos por la por nuestra parte de aquellos cóndores que no han podido ser liberados que es nuestra pareja reproductor en donde tenemos dos animales nacidos en cautiverio y ahora están volando en el sur argentino en el plan nacional de reproducción del cóndor en la patagonia